Se dicen muchas cosas en los partidos y hay una persona hablando de esquizofrénica, pero lo que sí sé es que este señor tiene un ego por encima de las nubes. El señor Zlatan Duraymobil, durante el partido entre Atalanta y Milan, que Atalanta le ganó tres goles por cero, le dijo a Duván Zapata, tengo más goles que tú, partidos jugados con profesional y aquí viendo la estadística tiene toda la razón. ¿Cuántos partidos tiene en Duván? Como 200. 329, y Zlatan tiene 560 goles entre club y selección. No, por eso Zapata que va así como, ¿qué te puedo decir? Gol, el tercer gol. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú sabes lo que le dio rabia a Zlatan? Que Duván tuvo un partidazo, realmente, o sea, pegó el palo creo que como dos veces. Un en el palo, un gol, pero fue el principal baluarte del equipo Atalanta en ataque. Fue el punto de referencia de los movimientos ofensivos. Me recuerda una discusión que tuvo Samuel Banegas con Michael Ortega cuando estaban en Junior. Michael Ortega vino infradito en ese entonces. Y Samuel Banegas le dijo, ¿pero tú de qué te eras picas? No le dijo así, sino el, no sé cómo le dicen en el interior, bollón. Un, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué has ganado? Yo he sido campeón, yo he sido campeón en Colombia, campeón de Copa Libertadores. ¿Tú has sido campeón de qué? Recuérdame, para bajarle la caña se llama y creo que es mi entrenamiento. ¿Ustedes alguna vez han soñado por estos días que las personas de sus sueños tienen la máscara puesta? A mí no me ha pasado todavía. Yo no sé, Rodolfo. ¿Cuál máscara? ¿Cuál máscara? El tapabocas. El tapabocas, perdón. Dije máscara. Tapabocas. No, no me ha pasado. No, porque si tú dices la mascarilla o el tapabocas. Oye, verdad, yo dije la máscara. El santo y la máscara del plato. No, Karina, honestamente no, no me ha pasado. Fíjate que hace unos días soñé que todas las personas en mi sueño tenían la máscara, pues. O el tapabocas, pues. Eso quiere decir que estás mentalizado, usalo todo el tiempo. Y me sorprendió. Es como esas bailarinas árabes con la cara tapada. Sí, será. Pero me sorprendió y yo creo que es que los tapabocas se han vuelto una obsesión y hasta cierto punto un recurso importante para algunas personas. Claro. Fíjate que en un artículo que estaba leyendo, hay personas que están felices de usar tapabocas. Porque, por ejemplo, han dejado de comprar maquillaje, en el caso de las mujeres. Los hombres, por ejemplo, ya no están obsesivos, afeitándose. Usted se dejó crecer el bigote. Sí. Exacto. No, gracias a Dios que aquí tiene... ¿Qué pasó? Que ahí te lo... Disfrazado con el... O sea, tapándose la cara se dejó crecer el bigote en voz baja. Exacto. O sea, si no le gusta, la única persona que se puede ver es él, cuando se mira al espejo. No, yo me imagino que hay gente que ni siquiera ahora se lava los dientes. ¿Qué piensan los hombres cuando ven a una mujer hablando de una manera vulgar? Depende, depende. Que usa la palabra esta que tú mencionaste. Sí, hay mujeres... Todo el tiempo. Y bueno, a mí personalmente la palabra... Me cuesta trabajo decirlo al aire, pero esta palabrita no joda, la uso muchísimo. Y yo creo que la mayoría... Casi todo. Casi todo. No, eso ya es normal. Aquí eso ni siquiera es una vulgaridad para muchas personas. Pero lo que iba a decir es que yo creo que este tema de la vulgaridad con la mujer es muy interesante porque yo creo que viene de una tendencia que todavía existe, aunque las mujeres obviamente tienen un papel muy distinto en la sociedad comparado a los años 1600. Pero yo creo que hay una tendencia de infantilizar a la mujer. Entonces, por eso algunas personas no toleran la vulgaridad de parte de la mujer. Y cuando Karina Mateo hizo esa pregunta de qué pensarían los hombres cuando escuchan a una mujer diciendo Hewlett Packard, como dice Rodolfo, o MP. Rodolfo, ¿tú qué piensas? ¿Qué sensación te da? ¿Qué impresión te da? Depende, porque si la mujer es sexy, le luce. Sí, es que depende de la actitud. O sea, como diría uno acá en la calle, si está buena le queda bien, porque es que... Entonces, si está fea, no. O sea que el físico sería para ti una variable súper importante en cuestiones de lo que le luzca o no a una mujer. Y ahora el Irincón, jugadora que estuvo aquí en el Junior, que ahora está en Inter de Milagres. Y que además eso está vetado acá. Que básicamente está vetado de la selección. Si no estoy mal, en 2015 Colombia fue la primera selección de salir de la ronda de grupo. En un mundial, la primera selección latinoamericana. Clasificar a otra fase. A otra fase, fase del mundial femenino. Y desde ese entonces han básicamente abandonado la selección. ¿Tú sabes lo que es mandar una selección con, verdad, 16, 17 años? Sin tu mejor jugadora, que está vetada. Contra las campeonas, contra las gringas que juegan a un nivel... ¿Qué ponerlas ahí? Es ponerlas. Sin entrenar por más de un año. Imagínate. Lo más doloroso de todo esto... Es como mandar un soldado a una guerra sin... Sin un granada. Sin munición. Sin entrenamiento. Sí, lo que hizo el Rey David con... Con Murías Eteo. Que lo mandó de primero para que lo acabaran de una. Imagínate. Y él quedarse con la mujer de... Aquí estoy leyendo la nómina. Cristina Endler, arquera chilena. Fabiana, brasilera. Erika, brasilera. Carla Guerrero, chilena. Tamires, o Tamires, brasilera. Formiga. ¿Qué es esto? De Viña. Necesita gafas. No, no, es que la verdad es que es muy... Te quedan delante de la gafa y a poco no te la ponen. Estefanía Banini, argentina. Banini. Banini. Lloreli Rincón, colombiana. Sí. Una tal Marta. Una tal Marta. Una tal Marta. Y Cristina, es la nómina del once del siglo. De Sudamérica. La gente siempre cree que cuando hay estas remontadas es porque el técnico dijo como un monólogo de películas. Claro, exacto. Y muchas veces es tan simple como conocer a tus jugadores y darles la confianza. Y eso en ese momento comenzaría conociendo al pibe, conociendo a sus jugadores. Yo aquí no tengo que decir nada. No tengo que decir nada. Ellos tienen que arreglar. También es de sabio saber cuándo callar. Exacto. Pero para mí hubo dos momentos donde la gente se van a morir y no nos van a decir qué pasó. El 3 a 0 contra Chile, que el equipo salió diferente. Y el 4 a 3 contra el Junior contra el equipo Tolima. Porque en ese momento 3 a 0 con baile y sale el segundo tiempo y Junior con un par de cambios se come el Tolima. Se motiva, sí. Claro, hubo un caso inverso que fue el del Pizzer Estrepo, ¿no? Que creo que fue contra el Cortural. A veces esa que hubo el barullo que el pibe le metió un zapatazo a... O le mandó una... Sí, un zapatazo a Tepanela, algo así. Sí. Y el Pizzer Estrepo dijo, muchachos. Ustedes le tenían la voz ronca. Ajá. Y el pibe le dijo, ustedes se callen que ustedes también no saben un carajo. Ustedes esto no saben. Entonces, digamos que son situaciones a la inversa, ¿no? Sí. Porque es que uno siempre dice, no, pero qué buen camino tiene el técnico, Pérez. Entonces, yo por lo que veo, el pibe era difícil de manejar. No, el pibe era bravo. Tenía su genio. Ahora lo ves haciendo ejercicio en la playa, pero cuando ya era jugador. Mira, el pibe en el campo, el pibe en el campo era un guerrero, pero de ojo lleno de sangre. Es más, le mentaba a la madre a los árbitros, a los que él conocía que lo podía hacer. Yo nunca voy a olvidar ese cuento del pibe sacando el billete de 50 mil pesos. Una verdadera... Eso sí. Y Oscar Julián Ruiz diciéndole, maestro, maestro. ¡Qué maestro negado! ¡Me está robando el partido!